El líder del PSC ha asegurado que ve con buenos ojos consultar a los catales sobre la relación con España y el Estado, aunque no tendría, dice, carácter independentista. Salvador Illa ha asomado la pata este miércoles con respecto a la exigencia de Esquerra Republicana de que se incluya en las próximas reuniones de la mesa de negociación entre la Generalidad y el Gobierno el tema del referéndum de Cataluña para la independencia. Y es que, después de modificar el delito de malversación y eliminar el de sedición, el PSOE habla ya abiertamente de consultas. Así lo ha confirmado este miércoles el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, en una entrevista en el Confidencial, en la que no descarta que en un futuro los catalanes sean llamados a las urnas de forma pactada con el Estado para conocer cuál es la relación que quieren tener en un futuro con el Gobierno central. Así de tajante. El líder del PSC, además, ha explicado que, si fruto del diálogo entre catalanes y sus partidos se llega a un consenso y a un mínimo acuerdo sobre cómo organizar el autogobierno de Cataluña que competa a la comunidad catalana, los socialistas de Cataluña están de acuerdo con esa consulta. Me parecería bien. En ningún caso una consulta para una ruptura, para la autodeterminación. Por ejemplo, el Estatuto de 2006 no es el que votó la sociedad catalana. No veo inmediata esta consulta, pero puede ser objeto de discusión. En todo caso, los socialistas catalanes nunca vamos a estar por una consulta rupturista, de autodeterminación. No, no, ahí no vamos a estar, matiza el socialista, aunque dejando la puerta abierta sacar las urnas solo para los catalanes. Sería una consulta para ratificar un acuerdo al que hayamos podido llegar los partidos políticos catalanes y es una opción que entra en el marco de posibilidades que nosotros contemplamos. La ruptura es una línea roja para nosotros. Pero le insisto, debe empezar el diálogo entre catalanes, ha explicado Illa. Por otro lado, el exministro de Sanidad ha defendido los movimientos de Sánchez eliminando la sedición, y rebajando la malversación señalando que se mantiene vigente el delito de rebelión, que es la máxima sanción y que implica el empleo de violencia. Y ahora hechos como los que vimos en Cataluña, que eran tipificados como desórdenes públicos agravados, con una sanción importante, ha espetado. Además, Illa ha añadido que cree que queda protegida la integridad territorial de España, que dice que él mismo defiende, pero que hay instrumentos al margen del código penal para actuar. Ya tenemos una experiencia del uso del artículo 155. Me parece el mecanismo más eficaz si volviera a haber conductas como aquellas. Yo no percibo en la sociedad catalana ningún clima que me haga pensar que los hechos de 2017 se puedan volver a producir en años, ha ahondado. Pero lo que no explica Illa es el tema clave en cuanto a mecanismos legales de protección se refiere, en un supuesto caso en el que, si no hay desórdenes públicos y los secesionistas salen a las calles a votar sin altercados de forma ilegal. ¿Qué instrumentos tiene el gobierno para frenar esa repetición del 1 de octubre? Una pregunta que, de momento, tiene pocas respuestas por parte de Moncloa.